Buenas tardes compañeros del taller Pensar Distinto, bienvenidos a nuestros encuentros. Estamos pensando, estamos acompañándonos en momentos en donde hay mucho dolor y mucho miedo. Y muchas veces nos impiden la reflexión. Vengan y nos agrupemos para tratar de pensar distinto, para tratar de digerir, para intentar no quedarnos mudos o paralizados. Existe la posibilidad de que alguno de los próximos viernes tengamos un encuentro presencial. Estén en contacto con Susana Telaesnik, ella les va a confirmar qué día y qué hora va a ser el evento. Mientras tanto grabo este video para que sigamos estando en contacto, para que sigamos pensando y reflexionando sobre el módulo que nos convoca que es apatía y empatía en este contexto tan difícil. Hoy voy a hablar de la empatía y el ponerse en el lugar del otro. Muchas veces decimos que ser empático es ponerse en los zapatos del otro, ponerse en el lugar del otro. Y lo es. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos y perspectivas de otras personas. Es fundamental para las relaciones humanas y desempeña un papel crucial en la comunicación, en la construcción de relaciones o vínculos y en la resolución de conflictos. Resulta muy difícil entendernos, hacer vínculo o resolver conflictos si nos atornillamos a nuestra verdad y no podemos ver la verdad del otro. La empatía mejora las relaciones humanas porque permite que las personas se conecten a un nivel emocional más profundo, fortalece las relaciones personales y las enriquece. También posibilita la comunicación porque ayuda a entender mejor la perspectiva, las necesidades y las preocupaciones de los demás. Esto favorece la comunicación y evita los malos entendidos. La empatía también sirve para dar apoyo emocional y consuelo, fortalecer a otros cuando los otros lo necesiten. Y para el contexto este que se nos hace texto, la empatía es fundamental para resolver conflictos. Por supuesto que no es el único ingrediente necesario, no es que siendo empáticos vamos a resolver los problemas del mundo, pero va a depender también del nivel de empatía que tengan las otras personas con quienes tengamos que resolver los conflictos, por supuesto. Pero sí podemos decir que la empatía permite ver los conflictos desde la perspectiva de la otra persona, lo que puede llevar a soluciones más equitativas y pacíficas. Lo más interesante de la empatía es que no es un órgano o un gen con el que nacemos o no nacemos, sino que se entrena y se desarrolla, se educa y se transmite. Eso siempre a mí me da ilusión, porque me pregunto cuando encuentro falta de empatías, digo, bueno, ¿cómo se puede transmitir la importancia de este músculo y cómo ayudar a otros a entrenarlo? ¿Qué pasa con la empatía? Es esencial también para el desarrollo de las habilidades sociales. Pero una vez un profesor mío me dijo que lo más difícil de la empatía, que es ponerse en los zapatos del otro, es justamente que hay que salir del zapato propio. Y eso es muy difícil. Quiero que hablemos ahora, ya les estuve comentando, ¿para qué sirve la empatía? Porque es importante. Pero algunas dificultades que tenemos para lograr empatía, que eran las preguntas que ustedes se hacían y me convocaron para este módulo. ¿Por qué nos cuesta tanto ser empáticos? Un motivo es la falta de atención. A veces no prestamos suficiente atención a las personas o a sus sentimientos, lo que dificulta la comprensión de sus necesidades. Estamos tan metidos en nuestro propio rollo que no salimos a mirar al otro. Repito, mientras más nos centramos en nuestras propias necesidades y deseos sin considerar lo que le pasa al otro, menos podemos salir del zapato propio para verlo al otro. También existen prejuicios y estereotipos que nos dificultan la capacidad para ser empático. Pueden nublar nuestro juicio y nos hace juzgar a las personas en función de estas categorías preestablecidas o etiquetas y no tanto por las experiencias individuales. Entonces a veces nos cuesta ser empático porque caemos en esto de, bueno, todos ellos son así porque siempre hacen esto, yo nunca hago nada malo, es el otro el insensible, el loco, el malo. Entonces los prejuicios y los estereotipos también nos dificultan la capacidad de ponernos en el zapato del otro porque es como que ya nos imaginamos que el zapato viene así, ¿no? Después está la desensibilización, que esto es algo que hablamos en el último encuentro. La exposición constante a la violencia y al sufrimiento a través de los medios de comunicación, por ejemplo, y la tecnología puede llevarnos a ponernos desensibles, digamos, a la desensibilización y a perder la empatía. Dificulta la conexión con los demás porque se nos hace ese callo que estuvimos hablando que es la apatía y no nos podemos poner en el lugar del otro. Esa es la desensibilización que dificulta la empatía. También sucede a veces algo que hace difícil la empatía y tiene que ver con la dificultad para manejar las propias emociones. Entonces, si una persona está luchando para comprender y regular las propias emociones, es probable que le resulte muy difícil ir al encuentro del otro con sus propias emociones, con sus propios pensamientos y perspectivas. Estamos enrollados en lo nuestro, ¿no? Y por último está la cultura y el entorno social. Hay culturas y entornos sociales en las que una persona crece con más capacidad de empatía. En algunas culturas se enfatiza más esta cualidad que en otras. A pesar de estas dificultades que estuvimos hablando, estuve diciendo, se los repito, la falta de atención y de salirnos de nuestro propio rollo, los prejuicios, los estereotipos, la desensibilización, la cultura y el entorno social son dificultades para poder acceder a la empatía, sí quiero decir que esta habilidad se puede desarrollar y mejorar a lo largo del tiempo. Si hay deseo, por supuesto, si no hay deseo o no. A través de la práctica de la autorreflexión. El esfuerzo por comprender y conectarse con los demás es esencial para construir vínculos más saludables y empáticos en sociedad. La semana próxima vamos a seguir hablando de cómo ejercitar la empatía en pequeños detalles o momentos cotidianos. Y espero que estas reflexiones puedan ayudarnos en estos momentos para que crezca más amabilidad y menos hostilidad. Les mando un saludo y hasta el próximo lunes. ¡Suscríbete al canal!